Bienvenido a Estilocracia. Si estás aquí, recordarás que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y cuando hablamos de camino, siempre es pertinente hablar de las botas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hablarte de algunas de las mejores marcas de botas de trabajo. Amigo Estilócrata, cuando sopesamos qué tipo de botas de trabajo comprar, lo primero que debemos pensar es en su comodidad y resistencia, ya que éstas deben ser las mayores virtudes de este tipo de calzado. Pero, aunque lo tengamos en cuenta, a veces no es fácil distinguir inmediatamente si las botas que nos probamos serán cómodas en el futuro y si resistirán el ajetreo laboral. Muchas veces creemos haber elegido las correctas hasta que, con el paso del tiempo, nos demuestran lo contrario. Encontrar buenas botas de trabajo no es tarea sencilla, mucho menos encontrarlas a precios asequibles. Por eso es que a continuación te mostraremos algunos modelos que, según las mejores publicaciones sobre calzado, son las mejores botas de trabajo. Aún así, si piensas adquirir unas, no olvides preguntar a otros usuarios de la marca cuál es su opinión sobre ellas. Ah, pero antes de empezar, por favor suscríbete a nuestro canal, para que podamos seguir trabajando haciendo estos videos. Y también dale click a la campanita. Nos ayudas bastante haciéndolo. ¿Listo? ¡Comenzamos! Primero, Red Wings. Primero un poco de historia. Es importante que la conozcas para que puedas confiar en la marca. Red Wings fue fundada hace más de 100 años por Charles Beckham en Red Wing, Minnesota. Pero no fue hasta 1986 que Beckham se asoció con la SB Food Tannery para obtener el mejor y más duradero cuero para la compañía de zapatos Red Wing y volverlas populares. A principios de los 1900, estas botas fueron diseñadas principalmente para los trabajadores del campo petrolero y tenían hebillas grandes en los laterales, creando la bota de trabajo más robusta. Muchas de estas botas están cosidas a mano. Esto se debe, y pon atención a esto, a que gran parte de la tecnología disponible hoy en día no cumple los estándares de calidad de la zapatería Red Wing. En particular, fue la bota Pershing 1088 la que ganó mucha popularidad. La compañía de zapatos Red Wing continuó haciendo el estilo Pershing 1088 hasta 1965. En los años 60 y 70 se hicieron populares por el público para ser usadas de manera casual. Hoy en día, sus modelos más populares son la Red Wing 2406 y la Red Wing 875. Estas botas son muy buena opción si lo que buscas es calidad y resistencia. Si quieres saber más de botas, te invitamos a nuestra página estilocracia.com. Publicamos artículos muy interesantes y tenemos toda una sección para botas. Te dejamos el link en los comentarios y al final del video. Sigamos. Timberland. Ya hemos hablado anteriormente de esta famosa marca de botas que son muy populares hoy en día. Pero hoy hablaremos con más precisión de las botas de trabajo de la marca, Sobre las botas de trabajo de Timberland. La ascensión de Timberland como empresa de calzado robusta en la industria fue inverosímil. Sin embargo, productos de excelente calidad para ingenieros y trabajadores de la construcción hicieron de esta empresa una de las mejores en su campo. Timberland se volvió muy popular en 1980, cuando salieron a la venta las populares botas de senderismo. Estas botas la lograron colocar en el mundo de la moda, ya que se distinguían no solo por ser duraderas y confiables, sino por su color distintivo. Por ello, es que en la actualidad, más que un sinónimo de calidad, Timberland también es un sinónimo de estilo de vida. Cuando se crearon las primeras botas de trabajo de Timberland, fueron hechas con tecnología de resistencia al agua. Pero al principio la técnica que se usó no era muy efectiva. Fue hasta algunos años después que esta técnica se perfeccionó y Timberland, escucha bien estilócrata, se convirtió en una de las botas más resistentes al agua. Durante años, estas botas de trabajo se vendían a minoristas de prestigio, como Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue y Berdorf Goodman. Timberland produjo 5.000 pares entre 1974 y 1975. La producción se había quintuplicado y la venta había sido un gran éxito. Hoy en día, sus mejores modelos de trabajo, que sin duda te recomendamos, son las Timberland Pro Boondock, Timberland Pro Direct Attack y Timberland Pro Men's Hyperlone. Te dejamos los links en los comentarios de este video. Brahma Las botas Brahma son una opción de bota de trabajo económica en la que puedes confiar. Sin embargo, debes considerar que no se trata de una marca premium. Aún así, estas botas son de primera calidad. En primer lugar, se distinguen de cualquier otra bota porque están fabricadas a mano y la mayoría tienen cordones fabricados para soportar ambientes hostiles. Además, todas tienen ojales metálicos fuertes, suelas antideslizantes y casquillo. Sin duda, cuentan con todo para considerarlas unas buenas botas de trabajo. ¿Lo que te preguntarás si estas botas tienen una calidad premium? La respuesta es que nada es del todo bueno ni del todo malo. Pero el balance de precio-calidad de estas botas las hace de las mejores. Por supuesto, muchos no las consideran así por ser tan populares. Sin embargo, en nuestra experiencia, te decimos que sí son bastante duraderas. Si tú tienes o has tenido algunas, nos gustaría escuchar tu opinión y experiencia en los comentarios. Brahmans está hecha con suela antideslizante, pero esto puede variar dependiendo del tipo de bota que elijas. Así que fíjate bien en la suela y procura leer las especificaciones. De hecho, hay algunos modelos que tienen suela resistente al aceite y el deslizamiento haciéndolas muy efectivas. Si vas a comprar cualquier bota estilócrata, nosotros te dejamos en el link a algunos modelos en los comentarios. Brahmans cuenta con una amplia variedad de estilos de botas de trabajo, pero sin duda algunas de las favoritas de la mayoría son la Defender Waterproof 8 y las Bravo Worldwear, siendo los modelos más populares en el mercado. Amigo estilócrata, cuéntanos cuáles son tus botas favoritas. No olvides compartir el video y darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.